Sí, la verdad que muy contento porque la asistencia de los chicos, de los jugadores y con todas las pilas arrancando este nuevo proceso. Si bien yo ya venía entrenando en la pandemia, venía una vez la semana, dos veces y bueno, pude ya conocerlo, ganamos mucho tiempo en eso. Así que la verdad que, como te decía, muy contento e ilusionado de hacer un buen trabajo. Arrancaron esta semana, el día lunes puede ser, y contame por ahí qué días y en qué horario están manejando para por lo menos esta primera parte de la pretemporada. En principio, la pretemporada vamos a entrenar lunes, martes, jueves y viernes a las 20 horas. Acá en el estadio o en el predio. Siempre vamos a hacer toda la pretemporada acá. Y a diferencia de lo que había sido por ahí las primeras semanas que tuviste acá trabajando, mucho más fuerte, mucho también pensando en lo físico, ¿es una pretemporada normal? Sí, sí, nosotros habíamos planificado ya la pretemporada con Nico. Bueno, tuvo la suerte y le salió esa oportunidad que tanto esperaba, que nosotros ya sabíamos que si salía, él sí iba a ir. Y bueno, gracias a Dios también pudo venir Alejandro, que lo conozco de Colón, fue compañero mío de muchos años, muy capaz, es un chico muy educado, muy preparado, así que la verdad que no tengo duda que va a ser un gran trabajo. Silvio, te pregunto por ahí en cuestiones relacionadas con el plantel, han sufrido la baja por ahí de Ronald Garuti, ¿hay algún otro movimiento por ahí en cuanto al plantel? ¿Cuáles son las sensaciones por ahí en este comienzo de año? Bueno, Ronald, obviamente que hemos perdido a un jugador, uno de los máximos referentes del club, ellos hace muchos años que vienen acá, uno de los mejores jugadores, si no el mejor de la liga, y obviamente que es una baja importantísima, pero también es entendible porque está en una edad en la cual él ha elegido lo deportivo, de probar en otra liga, de jugar con otros compañeros, y bueno, conmigo fue muy claro, muy respetuoso, yo ya estaba al tanto de esa situación, pero bueno, como decimos siempre, las instituciones siempre son más importantes que cualquier persona, cualquier jugador, y si viene una baja, como te decía, sensible, y que no hubiese gustado que se quede, obviamente, tenemos confianza que podemos trabajar con los chicos que tenemos para poder reemplazarlos, se sumaron Ballester y Gallego, gente conocida acá del club, que ya salieron campeones los dos, así que contentos porque tenemos, creo que un plantel competitivo, tanto los chicos van a jugar en primera como en reserva. ¿Son optimistas con el inicio del torneo? ¿Creen que se va a poder comenzar normalmente? ¿Cuáles por ahí las sensaciones de ustedes? Porque obviamente están trabajando, están realizando la pretemporada, y por ahí, bueno, ¿qué es lo que se sabe al respecto? Nosotros una reunión que habíamos tenido con Nico, con la dirigencia, le habíamos pedido, por lo menos, pase lo que pase, o se sepa o no, tener un mes completo de pretemporada normal, con los cuatro estímulos de entrenamiento semanales, pensando en que puede empezar la Copa última semana de febrero, primera semana de marzo, la Copa de Santa Fe, y la Liga siempre empieza a mediados de marzo o fines de marzo, así que esa es nuestra idea, después, dependemos mucho de lo que digan las autoridades, estamos pendientes de eso, todavía no hay nada, no sé si va a haber elecciones en la Liga, si va a haber cambios de autoridades, el gobierno provincial nos ha dado todavía, y nacional menos, de lo que va a pasar, yo creo que va a ir de la mano de lo que pase con las clases, con las escuelas, me parece que va a ir por ahí la cosa.